Este amor no espera. Acompaña a Victoria a elegir su camino en un nuevo episodio. A continuación... Los dos meses de anticipo no son el problema. El problema es que necesitamos encontrar un aval. ¿Un aval que tiene que tener bienes raíces? ¿Cuentas bancarias? ¿Certificado laboral o de la empresa para la que trabajas si es independiente? ¿Conocemos a alguien así? Mi mamá tiene bienes raíces, pero no tiene certificado laboral. ¿Y Camila? Camila. No, Camila tampoco. Paula y Sebastián no tienen bienes raíces y mi abuela y Fernanda, mi tía, tampoco. No, no. A él no puedes decirle. Se va a reír en tu cara, Santiago. El problema es que... si no es mi papá, ¿entonces quién? Santi. ¿Tu papá? Piensa que estás arruinando tu vida con una muchachita de clase social muy baja, como yo. Es imposible. Bueno, nuestra otra opción es... ¿Tu papá? No. No, mi papá nos mataría. Y lo digo literalmente. Bueno, pues ni modo. No nos queda otra opción. Santi, tu papá te va a tratar muy mal. No vale la pena. La verdad es que no le voy a pedir dinero. Solamente es un respaldo. Igual. Le va a parecer absurdo. Me lo va a tener que decir en la cara. Santiago. Estrella, dadas las circunstancias y... y con todo lo que ha pasado, creo que lo mínimo que puede hacer por mí es esto. El hermano de Elisa ya llegó al hospital. Estaba esperando que lo dejen entrar a ver. ¿Ya reaccionó? Eh, no. Todavía no se sabe nada, Mariana. Deberíamos ir al hospital. Es que no nos llegó a dejar entrar. Tú y yo no somos familiar de ella. Además, están cuidados intensivos. Pero la enfermera fue... fue muy clara en eso. Yo necesito saber que va a estar bien, Jerónimo. Ven. Yo te prometo... Yo te prometo que voy a estar al tanto. Y en cuanto tenga noticias, yo te las doy. Sí. Ven. Vamos. Te llevo a tu casa. ¿Necesitas descansar? No. No, Jerónimo, a mi casa no. Por favor. ¿Por qué no? Ahí está tu familia. Ahí están mi tía, mi bebé y Paula. Yo no quiero dejarles explicaciones. Se los suplico, a mi casa no. Bueno. Eh... Es que no podemos quedarnos aquí el resto del día. A mi casa no. Por favor. Bueno. Mira, el único lugar que se me ocurre es mi departamento. Pero la verdad es que yo no creo que... Sí. Sí, sí. Sí, a su departamento. Mira, tu mamá debe estar en el aeropuerto a punto de tomar el avión de regreso. Pero... Mariana, la tengo que llamar. Seguramente ella ya se comunicó a la casa y está preocupada por ti. Eso lo tenemos que contar a ella, Mariana. Pero por teléfono, ¿no? No. No, por supuesto que no. Bueno. Hola, Jerónimo. Estoy a punto de subirme al avión. Qué bueno que me llamaste. Es que están llamando a abordar, Jerónimo. Tengo que colgar. Pero aprovecho para decirte que te amo y que me has hecho mucha falta. Ah, y que tu consejo de imaginarlos en el baño funcionó a la perfección. Me da mucha alegría y... y tú también me has hecho mucha falta. Victoria... Tengo que cortar. Eh, no, espérame. Estoy con Mariana. ¿Tú? ¿Por qué? Es un poquito largo de contar. Lo mejor es que lo hablemos cuando regreses. No, no, pero ella está bien. ¿Tuvo un accidente o...? Dios mío, Jerónimo, ¿qué le pasó? No, no, no. Ella... Ella está bien. Solamente está un poco confundida y angustiada, pero... pero está conmigo y... y no está en peligro. Tengo que subirme al avión. Quédate tranquila. Yo... Solo pedirte que... que en cuanto llegues, vete directo a mi departamento. Ahí nos vemos, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Jerónimo... Eh... Victoria... te juro... te juro que... que Mariana está bien. Todo va a estar bien. Hablamos cuando llegues. Buen viaje, mi amor. Sí, sí. Adiós. 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 Hola, Nancy. ¿Puedo ayudarlo? No me digas que no te acuerdas de mí. ¿Hace tanto que no me veías? ¿Joven Santiago? Dios mío, pero sí está grandísimo. Gracias. Oye, eh... ¿Está mi papá? Sí, está el licenciado, pero tiene la extensión ocupada en una llamada de larga distancia. Si quiere, en cuanto termine el anuncio. Sí, gracias. ¿Hace cuánto que no venía por aquí, joven Santiago? ¿Por ahí cinco años? No. ¿Tanto? O más. Discúlpeme un momento. Ahora vengo. Ah, ¿tú eres Santiago, el hijo de Enrique? Sí. Hola, yo soy Tatiana. Ah. Hola. Me da mucho gusto conocerte. Ah, para que no esperes aquí a tu papá, ¿por qué no sigues a mi oficina? Muchísimas gracias. Aquí estoy bien, de verdad. Realmente me gustaría que lo hicieras. Así aprovechamos el tiempo y hablamos un poco. Bueno, sí. Está bien. Ven, es por acá. Siéntate, por favor. Nancy, cuando Enrique se desocupe, me avisa a mi oficina, por favor. Gracias. ¿Quieres algo? ¿Un café? ¿Agua? ¿Algo? No, gracias. En realidad, no me voy a tardar. Me alegra mucho que por fin nos podamos conocer. Bueno, pues, algún día tenía que pasar, ¿no? Sí. Espero que no te sientas incómodo. Mira, Tatiana. Si crees que tengo un problema porque mi papá se haya casado contigo, te equivocas. Él es un hombre libre y puede hacer lo que él quiera. Yo no lo voy a juzgar. Lo único que le reprocho es la manera como le planteó la situación a mi mamá. Pero bueno, esa no es tu culpa. Me alegra mucho escuchar eso. Me han hablado muchísimo de ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? ¿De lo orgulloso que se siente de mí? No, tu papá te admira, aunque no lo diga. Además, la carrera que tú escogiste es una de las más difíciles de seguir. Claro, pero eso es algo que él nunca va a entender. Y perdóname, pero... dudo mucho que me admire. Santiago, me gustaría mucho que tú y yo fuéramos amigos. Hasta donde tú lo permitas, por supuesto. Jamás te impondría mi amistad solamente por ser la esposa de tu papá. No sé. A lo mejor algún día. En especial porque tal vez en un futuro Enrique y yo decidamos tener un hijo. Ese niño sería tu hermano. Si estoy hablando de un futuro, podría pasar. Mi amor. Hola. Me dijo Nancy que estabas aquí. ¿Ocurre algo? Lo encontré en la recepción. Le pedí que te esperara acá. Quería conocerlo. Pa, eh, quiero hablar contigo. Bien. ¿Te parece que lo hagamos en mi oficina? Sí. Vamos. Hasta luego, Tatiana. Adiós, Santiago. Me encantó conocerte. Vete. Ella te está esperando. Desde que te he conocido Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas Ni pasado Ni abrazo Sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesita la ayuda Desde que te conocí No pensé que estabas sola No pensé que estabas sola Si viniste hasta aquí es Porque lo que tienes para decirme Debe ser grave ¿O necesitas algo, hijo? Eh Un favor Mira, te juro que si tuviera otra persona A quien recurrir O si hubiera otra manera De hacer las cosas ¿Eso quiere decir que soy tu última opción? Bien Te escucho Estrella y yo Encontramos un departamento Donde vivir Es un lugar pequeño Pero Va a estar bien por un tiempo Y no tienes como pagarlo Y quieres que te dé dinero No No, papá El problema no es el dinero Vendí mi coche Y con lo que me dieron Me alcanza para mantenerme Unos dos meses Bueno, no sabía que habías vendido Tu coche, pero Bueno Es algo que tuve Tuve que hacer Bueno, hijo Tampoco era un coche Último modelo Pero con lo que debieron pagarte Te alcanza para pagar Más de un par de meses ¿No? Sí Solo que una parte del dinero La voy a invertir en el negocio de mi mamá Mi meta es conseguir un trabajo estable Antes de quedar en ceros Sí, sí, sí Pues te entiendo Pero entonces Si no es dinero ¿Qué necesitas de mí? Necesito Que me sirvas de aval Eres Bueno, eres el único en la familia Que cumple con todos los requisitos ¿Tienes los documentos? Sí ¿Tenías que irte a vivir a semejantes sitios, Santiago? ¿Prefieres desperdiciar tu vida en ese lugar? En lugar de quedarte en tu casa y buscar un... Cometí un error viniendo Perdóname Siéntate, hijo Siéntate No puedes culparme por preocuparme por ti Por mi hijo Es que no te estás preocupando, pa Me estás juzgando Dame los papeles, por favor Entiendo que no me quieres ayudar Pero ¿sabes qué? Te juro que no me voy a quedar con ningún resentimiento Dele a Nancy que te dé un par de copias De todos los documentos que necesites para la aplicación Todo lo que necesites Gracias, pa De nada, hijo Ay, Dios mío El viaje se me hizo eterno ¿Qué tiene Mariana, Jerónimo? Es mejor que te lo explique ella Mariana, mi amor Mamá ¿Qué? Perdóname, por favor Perdóname Todo fue mi culpa Mariana, hija ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Eh Victoria, Elisa Intentó suicidarse ¿Qué? Mi amor Mariana Eso no es culpa tuya, mi herida Sí es mi culpa, mamá Todo es mi culpa Perdóname ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que es tu culpa? Ay, mira, mi amor Ven Ven, ven Vamos a sentarnos Tranquilízate Amor Necesito que me digas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dices eso? Mariana En tu mamá Puedes confiar Completamente Ella es quien más te ama En el mundo A Elisa y Y a mí Nos violaron a mamá ¿Qué? ¿Cómo? 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 Hay quien diga El pasado ¿Sigue, Camila? Si me hubieras explicado Que la biopsia esa se hacía Con una jeringa como para un caballo No me prestaba para nada de esto Agradece que te puse a la estencia Tu mal comportamiento No se lo merecía Bueno, voy a mandar a patología esto Y esperamos los resultados Más o menos en unos 10 días ¿Y no hay forma de acelerarlos? No No Me imagino que Me odiarás el triple Por esto, ¿no? Con lo que acabas de hacer hace un momento Eliminaste cualquier posibilidad De caerme bien Perdón por haber llegado tarde Te perdón Si me invitas a cenar ¿Invitarte a cenar yo? O a un café Es que no tengo más citas por hoy Pero tú dijiste que vivías eternamente ocupado Hoy lo estoy Lo que pasa es que Yo dedico una tarde en la semana Para ir al cine Esta vez no pude por culpa tuya ¿Qué dices? Gracias Pero no ¿Pero por qué no? Si no te voy a proponer matrimonio No te estoy pidiendo que te vayas a la cama conmigo Solamente una conversación amistosa Para distensionarte ¿Y por qué no? ¿Acaso no soy lo suficientemente atractiva como para meterme a tu cama? Te aviso que afuera están miles haciendo fila por mí Me imagino, sí Más jóvenes que yo Mucho más jóvenes que yo Claro, yo soy muy viejo para salir contigo Pero Camila, te juro una cosa Mira, si tú sales conmigo A todos les voy a decir que soy tu papá Está bien, está bien Pero solo porque no tengo nada mejor que hacer esta noche Me conformo con ser parte de tu plan de resignación Pasa por mí a las ocho Y no te hagas la más mínima ilusión Yo jamás salgo con gente de tu edad Entendido Hasta la noche entonces Es que no me cabe en la cabeza que todo esto Pero cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando, por Dios Mi amor, mi amor ¿Cómo ocurrió? Mariana y Elisa piensan que El tipo ese les puso una droga en la bebida Que hizo que perdieran la voluntad Algo que además las dejaba sin memoria ¿Y tú no sospechabas? ¿En algún momento no te sentiste rara? No me acordaba de nada, mamá ¿Y dónde pasó todo esto? En el bar de Pacho se llamaba La Veleta ¿Y cuándo fuiste a ese bar? ¿Nunca me pediste permiso para ir a un lugar así? Te decía que iba a quedarme con Elisa Pero era mentira Hija, no entiendo por qué No pensé que pudiera pasarme algo así, mamá Se suponía que Pacho era nuestro amigo Por haber estado con él en ese bar un par de veces No fue un solo par de veces, fueron muchas Y no solamente en el bar También en otros sitios Como cuando lo de Itaquí ¿Itaquí? ¿Fuiste Itaquí con ese miserable? ¿Cuándo? Cuando me estaba quedando en la casa de Meme Me escapé y... Hicimos una fiesta allá ¿La vez que quedó destruida la casa? No pensé que fuera pasar eso Se suponía que solamente era una fiesta y... ¿Pero cómo hiciste para ir a Itaquí sin que mi mamá se diera cuenta, Mariana? ¿Te acuerdas que el día siguiente tocó... Tocó llevarla al hospital? Sí Fernanda confundió las medicinas Le dio un tranquilizante en vez de analgésicos La tía Fernanda no confundió nada, mamá Fui yo la que le dio esa pastilla Para que se durmiera y no me... No me ayudara a salir en la mitad de la noche Mariana Pero... Yo no quería que le pasara nada malo, mamá Es que creer en mí Sí, mi amor Pero hubieras podido matar a tu abuela, hija ¿No pensaste en eso? Ay, Dios mío, no puede ser No puede ser Perdóname, mamá Mi amor Te explico que me perdones ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué hiciste todo eso, mi amor? Solo... Solo quería deslumbrar a Arturo Pensé que portándome así iba a lograr su atención Y... Y que me quisiera Pero... Perdóname ¿Arturo? ¿Que quién es Arturo? Arturo Cárdenas ¿El hijo de Elena? Sí Sí, sí Ella me había dicho que ustedes Ay, no, Mariana Ese muchacho no hace otra cosa más que estudiar Todo es mentira No va a la universidad nunca Y se la pasa con Pacho jugando a billar y bebiendo ¿Y con él consumiste las drogas esa vez? No Con Pacho, él fue el que me vio a probarlas Mariana Eso cuesta mucho dinero Unas veces usé el dinero de Paula y... Y otra vez dinero tuyo Pero el día que pasó lo... Lo que pasó, Pacho dice que... Que yo le di la joya que tú me regalaste en mi cumpleaños para que la vendiera y... Comprara cocaína Vendiste la joya para... Para comprar cocaína, Mariana Pero nunca la probé, mamá Te lo juro Y tampoco me acuerdo de haberle dado esa joya a Pacho Eso también puede ser mentira Como todo lo demás Víctor ¿Qué puedo hacer para ayudarte? No sé, Jerónimo Ni tú ni nadie puede hacer nada para ayudarnos Esto parece una pesadilla, por Dios A mi hija la violaron, Jerónimo La violaron Sí Sí, ya lo sé Y no sabes cuánto me duele por ella y por ti No No sé si podamos recuperarnos de algo así Bueno Por ahora lo importante es que... Es que Mariana recapacitó de su comportamiento y sus acciones Lo demás vendrá con el tiempo Tengo que llamar, Enrique Sí Sí, está bien Enrique Sí. ¿Ya te vas? Casi nunca sales antes de las siete. Terminé todo lo que tenía pendiente y me estoy sintiendo un poco cansado. Quiero irme a la casa a tomar un trago para pensar. ¿Te pasó algo con Santiago? Aparte de que decidió terminar de echar su vida por la ventana yéndose a vivir con esa muchachita. ¿A un lugar de mala muerte? Bueno, pero eso no es noticia para ti. ¿Sí? Vino a pedirme que le sirviera de aval para el apartamento que encontró. Vendió su coche. Ese dinero lo va a ocupar para vivir un tiempo. Bueno, Santiago es un muchacho muy inteligente. ¿Deberías confiar mucho más en él? ¿La verdad? Me sorprendió su madurez. Es posible que al fin se esté convirtiendo en un hombre de verdad y eso me da mucho gusto. ¡Qué bien! Eso debería hacerte sentir orgulloso y no defraudado. Pues sí, pero no es para tanto. Por ahora solamente me sorprendí y esperemos a ver qué pasa de aquí a unos meses. Claro. Y por supuesto tú decidiste servirle de aval. Por supuesto, claro que sí. Qué bien. Lo que pasa es que me duele verlo pasar trabajo, Tatiana. ¿No harás lo que querías? ¿Que Santiago se diera cuenta de que la vida no es tan fácil como él piensa? Supongo que sí. Confiesa, Enrique. Ven, confiésamelo. ¿Qué? Confiesa. A ti lo que te duele es que Santiago ya no es tu niño pequeño. No, lo que pasa es que más me duele que cada día vivimos en mundos más lejanos. Bueno, a lo mejor la vida te da una segunda oportunidad. De comenzar de nuevo. ¿Eh? Comenzar de nuevo con mi hijo Santiago. Nunca es tarde, Enrique. Voy contigo al apartamento, ¿quieres? Así seguimos hablando de los hijos, de cómo duele verlos crecer, los relajamos, cocinamos, celebramos. ¿Por qué me convences tan fácil? ¿Celebrar qué? No me digas que ya es un hecho lo de Petrolexo. Ah, no. No, todavía no. Pero podemos celebrar otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Qué cosa? Ah, espérame un tantito. ¿Sí? Dime, Victoria. Enrique, necesito que nos veamos, es muy urgente. Pasó algo muy grave con Mariana. Dios mío, otra vez con Mariana. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ahora? No, no te lo puedo decir por teléfono. ¿Estás en la casa? No, estoy en el departamento de Jerónimo. Ven aquí tan pronto como puedas. ¿Dónde? Apunta a la dirección. Te escucho. Sí, salgo para allá en este instante, sí. ¿Pasó algo? No sé, otra vez. Mi hija Mariana, algo grave, pero no me lo quise decir Victoria por teléfono. Tengo que ir a verla. ¿Verla dónde? En el departamento de Jerónimo Acosta. Te aviso si me demoro. Adelante. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Perdóname que no haya venido antes, pero he estado ocupado resolviendo unos asuntos. ¿Qué asuntos? Eh... ¿Ya estás montando la división en el bufete? Ay. No. Renuncié. No. Renunciaste. ¿Por qué? Sebastián, el proyecto era prácticamente un hecho. Estabas logrando lo que tanto querías, que era demostrar a todo mundo que podías solo. Es que no entiendo cómo pudiste renunciar. ¿Solo, Paula? Yo estaba en ese bufete gracias a Enrique Mendoza. No, 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 no. El proyecto fue idea tuya, no de mi papá. El proyecto lo inventaste tú, te lo aceptaron a ti, no a él. El día de la cena, tus jefes estaban encantados contigo, con el proyecto, con tus ideas. Con lo que estaban encantados era con la hija de Enrique y sus ideas. Hasta dijeron que a quien debieron haber contratado era a ti. ¿Entonces el problema soy yo? ¿Todo lo que tenga que ver conmigo, con mi familia, es un ataque para ti? Yo nunca he dicho eso. Pero después de lo que pasó, yo no podía quedarme en mi casa. No, claro que podías. ¿Y qué es lo que piensas hacer ahora? Aún no lo sé. Pero no tienes de qué preocuparte. Yo te prometí que voy a hacerme cargo del bebé y voy a hacerlo. No, es que eso no es lo que me preocupa. Tú no me conoces, Sebastián. Entonces tú tampoco me conoces. Si fuiste capaz de ir a hablar con Enrique, aunque te pedí que no lo hicieras. Sé que no puedo y aunque no bebo. Te traje, les traje esto. Gracias. Déjalo donde quieras. Me llamo mañana y si puedo, vengo. Sabía que no me ibas a creer. Así que traje los papeles para que los vieras con tus propios ojos. Tu papá decidió firmar, no lo puedo creer. Eso quiere decir que te va a apoyar. Ay, a mí también me cayó de sorpresa. Tenía la esperanza de que firmara, pero no así tan rápido. Yo por lo menos pensé que un par de días o semanas. Bueno, ¿y así no más? ¿Sin sermones, ni juicios, ni nada? Medio sermón y un par de juicios, pero firmó. Su secretaria nos está ayudando con los otros documentos para que el trámite sea más fácil. Ay, no. ¿Y cuándo nos mudamos? Bueno, pues, yo creo que mañana me dan los papeles. Entonces, yo calculo que más o menos en dos o tres días nos podemos estar mudando. ¿De verdad? De veritas. Es la mejor noticia que me has podido dar hoy. Vas a estar muy feliz en ese apartamento. Vas a ver, yo me voy a encargar de que siempre esté muy lindo para que estés feliz y cómodo todos los días. Bueno, lo del departamento apenas es el principio. Vas a ver que después nos vamos a reír de todo lo que está pasando y nos vamos a divertir mucho. ¿Tenemos que celebrarlo? Eh, no. Yo creo que no. Usted tiene que trabajar hoy. Tuti Cosi te espera. Y además, bueno, los gastos, digamos que tenemos que ahorrar un poquito. Bueno, pero entre cliente y cliente de pronto conseguimos un par de cervezas. Y celebramos allá. Está bien. Celebremos. Eh, se me olvidaba. Yo te quería decir algo. Conocí a Tatiana. ¿La esposa de tu papá? ¿Y qué te pareció? Bueno, no tiene un punto de comparación con mi mamá, pero... Es una mujer inteligente. Y, bueno, me trató muy bien. Pero, claro. ¿Cómo va a tratar mal al hijo de su esposo? Me habló de unas cosas. Quiere que seamos amigos. Especialmente porque... Bueno, no sé. Algún día ella y mi papá podrán tener un hijo y yo... Pues yo sería el hermano mayor. ¿Qué? ¿Tu papá está pensando en tener un hijo con ella? Pero, Santi, ¿tu papá no está... mayor? Pues sí. La verdad, no, no creo. No me lo imagino con un bebé a estas alturas. Uy, no. 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 Vamos. Es un hecho. No tengo qué ponerme. Pero, ¿qué estás haciendo, Camila? Si vas a salir con Bernardo Solís. Así estás bien. Y que agradezca que siquiera te retocas el maquillaje para salir con él. ¿Qué te pasa? No, así estoy bien. Así estoy bien. Así estoy bien. ¿Perdón? La dispensa, que serían como 100. Ah, tenemos que dividir los transportes, servicios... ¿Y? ¿Cómo van esas cuentas? Van muy bien. Yo creo que si tenemos cuidado, podemos aguantar así unos dos o tres meses. Y espero que en ese tiempo yo ya haya conseguido trabajo. Así con lo que gané yo y lo que ganas tú aquí y en Titicosi, pues, nos podemos mantener a flote. No lo puedo creer. Estoy muy emocionada. Por fin tenemos nuestro propio lugar. ¿Salud? ¿Salud? ¿Tú no vas a tomar? No. ¿Quieres que me despide? ¿Qué hizo, Tiago? ¡Ah, Román! ¡Román! Hola, Estrella. Hola. ¿Cómo estás? Mejor que nunca. Bueno, ya vuelvo. ¿Qué? 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 Tengo un cálculo para ver más o menos cuánto nos cuesta a Estrella y a mí vivir mes a mes? ¿Qué? Sí, Lucas, Estrella y yo decidimos vivir juntos. No. Bueno, ¿y cuándo? Desde el sábado. Ella y yo nos salimos de nuestras casas y ya encontramos un departamento. Ojalá a finales de semana podamos mudarnos. Espera, espera un momento. ¿En qué momento pasó todo esto que no me di cuenta? Eso es una historia muy larga. Bueno, no tengo nada que hacer, así que cuenta. ¡Cuenta! ¿Te acuerdas de... bueno, del señor? Oye, eso significa que ya tenemos un lugar para ensayar con la banda cuando queramos, a la hora que queramos. No, Lucas. Eso significa que voy a tener que alejarme de la música un tiempo y buscar un trabajo. ¿Dónde está Victoria? Hola, Enrique. Pasa. Más te vale que sea lo que sea que haya pasado con mi hija, no tenga nada que ver contigo y tu ridícula relación con Victoria, porque si no, soy capaz de... Eh... Yo creo que lo mejor es que te sientes. ¿Te puedo ofrecer algo de tomar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Victoria? Gracias a Dios estás aquí, Enrique. Si me necesitan, voy a estar en el departamento de al lado. Gracias, Jerónimo. ¿Alguna de las dos me puede decir qué está pasando, por favor? ¿Y tú qué haces aquí, Acosta? ¿Tienen que haber algo que ver con lo que te pasó? No, papá. Jerónimo Acosta me ayudó. ¿A qué? Es que llevaron a Elisa al hospital. Trató de suicidarse. Por mi culpa. ¿Qué? No entiendo. Lo mejor es que te sientes, Enrique. Esto no va a ser nada fácil. No entiendo. No entiendo.